La obra, como ustedes la ven, está prácticamente terminado. Estamos en los últimos detalles de obra fina. El avance con las últimas modificaciones que hubo que hacer es aproximadamente del 90% y nosotros esperamos que en el mes de abril esto ya esté entregado y condiciones de poder ser utilizado. ¿Cuáles son las áreas que se van a ubicar en este nuevo edificio y cuál ha sido la inversión que se ha destinado? Acá la obra consiste en una obra de ampliación. Son aproximadamente 7.500 metros cuadrados de superficie cubierta, desarrollada en tres niveles. Un subsuelo en donde van a estar ubicadas áreas de apoyatura como el servicio de farmacia, archivos o historias clínicas, depósito y un data center para toda la parte informática. En la planta baja vamos a tener el servicio de urgencia y de diagnóstico por imagen y en el primer piso se encuentran 20 camas de terapias intensivas, 10 de unidad con horaria y 10 de terapia intensiva propiamente dicho. Y sobre esta área es donde hemos tenido hace dos o tres meses atrás una modificación que es la que se ha terminado de definir y hoy día ya la empresa está en condiciones de empezar a realizarla.